Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestro Señor en el Sermón de la Montaña, en un momento culmen, dice Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. En esa actitud que Él pide, se concentra toda la ley y los profetas. Por lo tanto, debe ser muy importante para tenerlo en cuenta nosotros. ¿Qué es la Antigüedad? Resulta que en la Antigüedad aparece una sentencia, dicha por muchos sabios, tanto judíos como paganos, que parecen expresar una moral parecida a esa que indica el Señor, cuando, por ejemplo, pedían no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. ¿Pero es lo mismo? A ver, veamos un poco, porque ciertamente que es muy interesante esta sabiduría en los pueblos. En la literatura rabínica, en el mundo de Israel, un maestro famoso fue el maestro Gilel, y que era muy bondadoso, muy misericordioso. En una oportunidad, un pagano le dice, estoy dispuesto a hacerme discípulo, a seguir tu doctrina, si me decís en una palabra, si me resumís la ley, mientras yo me pueda mantener en una sola pierna parado. Entonces, Gilel dijo, lo que te sea odioso, no lo hagas a tu prójimo. Aquí está la ley entera, todo lo demás no es sino comentario. Hermosa la frase de este rabino. Por otro lado, cuando Tse Kuhn hace esta pregunta, ¿hay alguna palabra que pueda servir de regla, de conducta para toda la vida? Es Confucio el que responde. ¿No sería tal palabra reciprocidad? Lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a otros. Nuevamente, aparece esta idea, en el mundo más occidental, los estoicos, como una de sus máximas básicas, lo que no quieras que se te haga, no se lo hagas a otros. Es decir, esto está presente en el corazón de muchos buenos hombres. Está presente, de alguna manera, en la conciencia de los hombres. Sin embargo, como dice muy bien Barclay, no es una regla esencialmente religiosa. Es sencillamente una formulación de sentido común, sin la cual no sería posible ningún trato social en absoluto. Porque la sociedad se basa un poco en esta garantía, de que yo no voy a hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan y pienso que al otro le sucederá parecido. El mismo Antiguo Testamento también trae esta formulación con un sentido ciertamente profundo, pero más bien de esta ética. Así le dice el anciano Tobías a su hijo, Tobías, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Por otra parte, esta sentencia es hermosa, muestra también cómo Dios ha cuidado a los hombres y ha dejado su luz en esta ley natural. Y sin embargo, nos damos cuenta que no alcanza ni para la santidad, ni para conquistar el cielo, ni para vivir con paz en esta tierra. Y por lo tanto, tenemos que ver la distancia enorme que hay entre esta sentencia, que ya es buena, es correcta, pero tiene una enorme distancia con la que dice Jesús en positivo. Mientras estos decían, no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan, Jesús me dice, tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Lo dice en el Evangelio de Lucas y en el de Mateo, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. En eso está la ley y los profetas. Uno puede tener un vehículo, yo tengo que estar dispuesto a lo manejar de una manera imprudente, que la ley me lo prohíbe, pero además para no poner en riesgo la vida de los demás. Inclusive hasta con algunas delicadezas. Si ha llovido, hay un charco de agua, voy a hacer lo posible de no pasar cerca de este peatón, porque a mí no me gustaría que me hicieran eso y me salpicasen con el paso del auto. Eso está muy bien, pero de ninguna manera esa norma, no hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan, me pide que yo lleve ese peatón que está mojado o que está cansado, o que de repente lo conozco y podría hacerle este favor. No, no hace falta. En cambio, esta norma de Jesús es más positiva, hacer a los hombres lo que a mí me gustaría que me hiciesen. Esto ya es otra cosa. Justamente uno de los dramas de nuestra sociedad es que muchas buenas personas, muchos buenos cristianos, se quedan con esa formulación negativa de esta norma ética. No hacer a los demás lo que a mí no me gusta que me haga. Entonces, yo no me meto en la vida de los otros, yo no mato, yo no robo, y con eso me parece que soy una gran persona y que Dios debe estar orgulloso de mí. Pero, ¿esto alcanza? Con una sentencia muy hermosa y breve de San Alberto Hurtado lo respondo. Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Lo que Jesús me pide es hacer el bien y no solamente no hacer el mal que no me gusta que me hagan. Me dice que tengo que hacer el bien y para que no me quede en un mero cumplimiento, como diciendo, hay un precepto, hay que hacer algunos bienes, hay que dar algunas limosnas, hay que hacer algunos favores, bueno, está bien, lo cumplo, me saqué el peso de encima. Para que yo no me quede egoísticamente en ese mero cumplimiento, Jesús me pone esta medida que, claro, va a depender hasta del amor que yo me tengo a mí mismo. Porque me está diciendo, así como te gusta que te traten, trata de esa misma manera a los demás. Y es por eso que muchos han llamado a este versículo la regla de oro de la moral cristiana, la regla de oro de la caridad. Es regla de oro, ciertamente, porque justamente me da la posibilidad de aplicarlo a muchas situaciones, más allá de las normas y más allá de los preceptos. Se adapta a toda circunstancia. Pero, alguno podrá pensar, bueno, pero, así como yo quiero que me dejen libre y hacer con mi vida lo que yo quiero, me gusta drogarme, me gusta alcoholizarme, entonces yo quiero que me den esas posibilidades. Por lo tanto, yo también le voy a dar esa posibilidad a mis hijos, a los demás, a mis amigos. No, no. Justamente para entender bien esta regla que dice Jesús, es preciso entenderla como palabra de Cristo, en el contexto de la vida de Cristo y de las enseñanzas de Jesucristo. Para que no caigamos en una deformación pensando en que yo tengo que hacer a los demás lo que a mí me gusta que me hagan, pero de mala manera, con malas ideas y violando mandamientos, es que Jesús también me dice amados los unos a los otros como yo os he amado. El modelo entonces está no solamente en lo que a mí me gusta que me hagan, sino también en cómo amó Jesús, cómo me amó Jesús. Entonces, ahora sí, esa norma se presenta como regla de oro y podemos hacer muchas aplicaciones muy claras y creo que muy benéficas también si las tomamos en serio. Por ejemplo, ¿te gusta que te escuchen cuando hablas o cuando quieres contar un problema? ¿Te gusta? Sí, y bueno, haz el esfuerzo de escuchar a esta persona, a esta abuelita tuya o a este amigo o a tu padre o a tu madre que también tienen derecho a ser escuchados. ¿Te gusta que te hagan un favor cuando lo necesitas? Aunque sea un poquito incómodo, pero realmente necesitas ese favor y muchas veces sufrís porque no encontrás un corazón generoso que lo haga. bueno, estate más atento a los favores que otros puedan estar esperando de vos. ¿Querés que, hasta pequeñas cosas, querés que se rían de tus bromas o de tus chistes que tal vez no siempre son tan geniales ni tan ubicados en el momento, pero te gusta que les caiga bien a los demás? Y bueno, hacé también el esfuerzo, escuchá más caritativamente las bromas de los demás, pero algo más todavía. Cuando estás preocupado por algo y por ejemplo en esa angustia le pedís a alguien por favor reza por mí. Tengo este problema muy grande. A ver, en serio, ¿qué querés? ¿Vos querés que reze por vos realmente? ¿Te dolería mucho saber que esa persona se dio media vuelta y se olvidó de lo que le pediste? Bueno, si querés que recen cuando vos estás preocupado por algo, hacé lo mismo. Cuando te piden oraciones y aunque no te las pidan, pero cuando ves a alguien sufriendo, reza por esa persona. Eso es hacer por los demás lo que me gustaría que hicieran por mí. ¿Cómo te duele cuando te enteraste que hablaron mal de vos, injustamente, con alguna mentira y alguna persona conocida, hasta algún buen amigo no dijo nada, no te defendió? ¿Te gustaría que te defendiesen o que explicasen la situación para que quedases un poquito mejor parado? Bueno, ¿y por qué no haces lo mismo cuando tienes muchas oportunidades de defender a un débil? Bien, podríamos pasar horas haciendo aplicaciones de esta norma, pero es norma de oro, es preciosa. Basta ver el ejemplo de Jesús y cómo los santos lo han vivido con tanta ductilidad, con tanta facilidad para aplicar a distintas circunstancias. El modelo está en el amor, en el amor de Cristo, que amó hasta el extremo, el amor que pide para sus discípulos. Ahí sí, entonces, tiene mucho sentido todo cuando cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Firmes en la fe.